El Evangelio de San Lucas, capítulo V, versículos 17 a 26 Sucedió que un día estaba Jesús enseñando y se encontraban presentes algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de las diversas poblaciones de Galilea, Judea y Jerusalén El poder del Señor lo movió a curar a un enfermo En eso llegaron unos hombres cargando en una camilla a un paralítico Trataron de introducirlo y colocarlo delante de Jesús pero como no encontraron la manera de hacerlo a causa del gentío subieron al techo y por entre las tejas lo bajaron con camilla y todo y lo colocaron en el centro delante de Jesús Al ver la fe que tenían dijo Hombre, tus pecados quedan perdonados Los escribas y fariseos comenzaron a pensar ¿Quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Jesús comprendió lo que estaban pensando y les dijo ¿Por qué piensan así? ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados quedan perdonados? ¿O decir levántate y camina? Pues ahora verán cómo tiene poder el Hijo del Hombre para perdonar pecados en la tierra y le dijo al paralítico Yo te lo ordeno Levántate, échate al hombro la camilla y vete a tu casa Él se levantó enseguida a la vista de ellos se echó al hombro la camilla y se fue a su casa alabando a Dios Todos se quedaron pasmados y empezaron a alabar a Dios y decían lleno de temor Hoy hemos visto algo increíble Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En Adviento estamos invitados a admirarnos a poder decir esto es algo increíble ¿Qué es lo increíble? Que Dios se ha acercado a nosotros que Dios en Jesús Cristo se ha revelado plenamente y a través de la encarnación se ha acercado a nosotros para regalarnos todo su amor toda su gracia Pero nosotros debemos hacer como estos hombres del Evangelio acercar a otros a Jesús ¿Qué hacen estos hombres? Con el paralítico lo acercan a Jesús y suben al techo porque no hay forma de entrar por otra manera y descargan el enfermo hasta que quede al frente de Jesús Nosotros en este Adviento hagamos lo mismo hagamos la manera de que muchos se acerquen al Señor por la lucecita que colocamos por el pesebre que hacemos por la participación en la Eucaristía por nuestra confesión por nuestra comunión por nuestros cantos de pandereta y villancico por nuestra oración más intensa y por la palabra del Señor aceptada y vivida y muchos entonces irán entendiendo que Navidad es algo muy distinto a comprar regalos a comer muy bien a reunir la familia porque entiéndelo para reunir la familia hay muchas otras fiestas un cumpleaños el día de la madre no sé qué allí o allá o sea la Navidad la finalidad no es reunir la familia si se reúne bien está pero la finalidad de la Natividad de la Navidad es recibir a Jesús nacido en nosotros que lo primero que hace es decirnos como aquel paralítico hijo tus pecados son perdonados solo después le dice levántate y anda el problema es que nosotros queremos que Jesús nos esté curando cada momento levántate ándate camina ten éxito pero si no tenemos curado el corazón para qué vamos a caminar para qué vamos a tener éxito para ser injustos para ser corruptos para olvidar a los pobres para estar llenos de orgullo por eso el Señor lo primero que hace con aquel hombre es decirle tus pecados quedan perdonados que la Navidad que se prepara con este Adviento nos acerque a Jesús con una bonita confesión de nuestros pecados dejación de aquellas culpas y entrega a estar en la presencia de Jesús que Él nos bendiga y nos guarde siempre en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Amén